Música Vamos a comenzar colocando el tono white de Bisú Es un tono blanco Este tono sirve para que las sombras tengan más pigmentación Y el color sea más pronunciado Lo voy a colocar con una brocha plana en forma de lengua de gatito Y primero nos encargamos de esparcir muy bien el producto Una vez haber hecho esto vamos a difuminar muy bien con nuestra body blender o nuestro dedito Música Mi primer color de transición va a ser una sombra individual número 48 coral de Bisú La voy a colocar con una brocha difuminadora amplia en toda la zona de mi cuenca Segundo color de transición va a ser el número 28 tono amaranto Igual es una sombra individual de Bisú La voy a colocar con una brocha pequeñita difuminadora pero es súper pequeñita Prácticamente esta sirve más para aplicar el producto y después difuminar Así es como yo aplico este tipo de sombra La voy a aplicar en la V externa de mis ojos y la voy a bajar un poquito en las pestañas de abajo No la voy a llevar hasta finalizar mi cuenca solamente la voy a dejar a la mitad Una vez aplicado bien todo el producto y haber aportado el color que yo necesito de esta sombra Voy a comenzar a difuminar Utilizo una brocha difuminadora amplia limpia Para limpiarla chicas yo la limpio en un facial Ahí quito el exceso de la primer sombra Que no tiene mucho caso porque era una sombra clarita y no me afecta en nada Voy a difuminar muy bien la sombra Recuerden que lo importante de hacerse un maquillaje Es difuminar muy bien su sombra y aportar poco producto Y al mismo tiempo difuminarlo hasta que lleguen al tono deseado Tercer tono número 26 Marrón dorado sombra individual de visor Voy a aplicar con una brocha en forma de lengua de gatito Solamente que esta no está tan plana Está un poco amplia Sé que en la cámara no se logra ver bien el efecto de esta brocha Pero es amplia, no es tan apretada Voy a aplicar en la V externa de mi ojo Y un poquito debajo de mis pestañas Para darle a este maquillaje un poquito de profundidad Y mi mirada tenga más profundidad en este color Y no se vea tan plano los colores Una vez haber aplicado los colores Voy a difuminar con una brocha difuminadora amplia Estoy utilizando una de Beauty Creation Estas brochitas me gustan mucho Voy a difuminar muy bien los colores Hasta que quede bien integrado Ahora voy a tomar corrector Revlon Es un tono beige Y con una brocha ahora si plana Bien plana Voy a empezar a hacer un potcuit a la mitad de mi cuerpo No lo voy a llevar hasta el final Solamente a la mitad Encárguense de aplicar primero en la orilla de las pestañas Mirar hacia arriba para que marquen Hasta donde tienes de ustedes que llevar este color Una vez difuminado perfectamente el color con la misma brocha Vas a aplicar la sombra protagonista de este maquillaje En esta ocasión yo voy a utilizar esta de Bisú Es un iluminador Es el número 2 Es un tono sol Súper bonito Si tienen la oportunidad de adquirir este iluminador Se lo recomiendo demasiado Está hermoso Muy bonito Y lo comenzamos a aplicar de poco en poco Muy bien En donde limpiamos nuestro párpado con el corrector Esta brocha que estoy utilizando Es una brocha más corta Es más precisa para aplicar este tipo de tonos La misma sombra la voy a aplicar en la zona de mi lagrimal Para que el maquillaje se vea más fresco Tenga una mirada más fresca Si tu mirada está cansada Estás desvelada Puedes colocar un poquito de iluminador en tu lagrimal Y vas a notar la diferencia de cómo se va a ver tu mirada Totalmente cambia radicalmente Se ve mejor Voy a tomar nuevamente la sombra marrón Con la brocha difuminadora Quitamos el exceso Y voy a colocar en la V externa Y debajo de mis pestañas Difuminando perfectamente E integrando bien los colores Para que no quede parchoso Este maquillaje Ahora una vez enchinadas mis pestañas Voy a colocar máscara de pestañas de Revlon Es la colosal Me gusta mucho esta máscara de pestañas Por la durabilidad Y es a prueba de agua Ya que mis pestañas si son de aguacero Se me bajan todas súper fácil Y tengo que estar utilizando máscara de pestañas A prueba de agua Para que así me duren por lo menos Un ratito bien levantadas mis pestañas Vamos a colocar pestañas postizas Utilizo estas de Kiss Número 224 Son unas pestañas que tienen una excelente durabilidad Y díganme que si les digo durabilidad Es porque se los digo Las he usado 3, 4 veces Y siguen en perfecto estado No son unas pestañas tan pronunciadas Pero me gustan mucho Porque no son nada pesadas Tomo un lápiz negro para delinear La línea del agua de abajo y de arriba Vamos a comenzar ahora si Hacer nuestro rostro Voy a colocar un poquito de corrector Color State de Revlon En la zona de mis ojeras Yo ya traigo mi cutis preparado con primer Un poquito de crema hidratante Coloco también en la zona de frente Y barbilla Esto sirve chicas para darle más luz a mi rostro Y voy a difuminar con mi Body Blender Una vez difuminado Tomo el número 7 Caramelo Polvo Compacto de Bisú Este va a ser el color que voy a utilizar En esta ocasión No coloqué base de maquillaje Porque siento que últimamente me han salido Imperfecciones desde que he hecho los maquillajes de Katrina Entonces estoy dejando descansar mi cara Solamente colocando un poquito de polvo El corrector si no lo puedo pasar Porque es algo que me ayuda a mi demasiado Con mis ojeras Pero la base de maquillaje La voy a dejar descansar un poquito Esta ocasión voy a hacer el contorno Con número 1 Rayos de Sol de Bisú Es un bronzer De blush voy a colocar el número 20 El tono coral Tiene unos destellos bien bonitos Me gusta mucho este blush Ya me lo voy a terminar de hecho Y lo vamos a aplicar con la brocha amplia En la zona de mejillas Para vernos más juveniles Más frescas Y bueno chicas Ya solamente colocamos un poquito de iluminador En la zona de los pómulos Con una brocha en forma de globito O con otra brocha Que tengan ustedes a la mano Una vez colocado también En el arco de cupido de mis labios Voy a delinear y perfilar bien mis labios Con este lápiz rosadito Ahora quiero usar un labial rosa Van a ver que bonito está el color que voy a utilizar Me gusta mucho Es este de ELF Es el único labial que tengo de hecho de esta marca Ya me lo voy a terminar Es hidratante Es pigmentado Es bonito Este rosa está bonito Y por último sellamos el maquillaje Con un poquito de fijador de maquillaje Beauty Creation Y listo Maquillaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!